y shalom alejem este rafael vamos a hacer el vídeo de la paracha esta semana y vamos a empezar a hacer vídeo por mí facebook personal ya con ayuda de esta semana ahora lo convertimos en página y vamos a hablar de la paracha de esta semana shalom alejem vamos a hablar de la paracha de esta semana quítese vamos a ver cómo qué mensaje espiritualmente no tiene esta paracha la paracha en sí tiene muchas leyes pero nosotros vamos a enfocar en lo espiritual como ayer nos habla a través de la torah para todo tipo de personas tanto a nosotros como los judíos o como a los no judíos vamos a ver qué nos dice la paracha esta semana y vamos a ir empezando la paracha con la gente y lo la y vamos a ver cómo empieza la paracha esta semana y empieza en el capítulo 21 el círculo 10 así empieza la paracha de esta semana dicho bacharon y lana eso vamos a ver cómo empieza y empieza que estoy compartiendo mientras estoy hablando con ustedes estoy compartiendo la el vídeo en muchos grupos eso por eso que estoy como lento y haciendo esto ahora bien que hablo con ustedes son la torah empieza cuando salgas a la guerra contra tus enemigos que nos quiere decir la torah con esto vamos a ver qué dice nuestro sabio de que nos quiere decir la torah cuando salgas a la guerra contra tus enemigos como aplicamos esto espiritual mente en nuestras vidas vamos a ver aquí son la torah empieza cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y lo entregues a shem en tu mano cuando salgamos a la guerra contra los enemigos nuestros sabios dicen que eso la torah se refiere a nuestro enemigo principal el enemigo principal que tenemos en esta vida y es la mala inclinación uno le llaman la mala inclinación uno le llaman el satán tiene diferentes nombres diferentes funciones eso cuando la torah dice cuando salgan a la guerra contra tus enemigos y los entrega a shem en tu mano eso aquí está diciendo dos cosas que la mala inclinación es la torah que se nos está refiriendo la torah cuando dice cuando entrega a shem a tus enemigos en tu mano estrando de la mala inclinación vamos adelante vamos a ver en esta para allá como sigue hablando de nuestros enemigos especialmente los enemigos espirituales eso vemos aquí que la torah nos dice que ayer nos va a entregar nuestros enemigos en la mano ayer nos va a entregar la mala inclinación nosotros vamos a poder vencer esa mala inclinación o esos problemas que tenemos espirituales que la mala inclinación nos pone a diario lo vamos a poder vencer ayer nos va a entregar en nuestra mano la otra lo está diciendo aquí empieza cuando salga la guerra contra tus enemigos lo que quiere decir tu mala inclinación y a shem lo entregue en tu mano shem va a ser que tú venza no puedes vencer la mala inclinación si no es por la ayuda de shem y porque primero que te estás enfrentando contra un ángel de fuego literalmente es un ángel de fuego que es más poderoso que nosotros la única forma de vencerlo es a través de shem que nos ayuda a vencer la mala inclinación ahora el versículo 10 más adelante dice este 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 mal instinto disexual que se presenta como una mujer bella especialmente para los hombres no una mujer bella se representa un hombre es difícil mirar hacia el lado así se presenta la mala inclinación se inviste en diferentes formas de cosas supuestamente bellas que parecen morir a nuestros ojos pero al final no va a ser bueno caer en esta tentación dice un gran rabino que la guerra de goc y magos la guerra que va adelante de la llegada del mesías va a ser una guerra espiritual no es una guerra física como muchos dicen que es una guerra de una guerra grande entre naciones es una guerra espiritual y vemos en estos tiempos de cada uno de nosotros está viviendo una guerra espiritual en todos los aspectos de nuestra vida sea fe sea problemas materiales espirituales familia trabajo vecinos en cualquier área de nuestra vida hay problemas y es una guerra espiritual y esa es la guerra que nuestros sabios dicen que va a haber en los últimos días la guerra de goc y magos y como si la torá en pie empezó con cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y se refiere a la mala inclinación a nuestro enemigo espiritual como podemos vencer este enemigo vamos a ver el capítulo 21 perdón capítulo 22 de esta paracha de aquí dice versículo 8 dice si construyes una casa nueva si construyes un hogar nuevo una casa nueva harás un cerco para tu techo para que no coloque sangre en tu casa si cae un caído de aquel techo eso te está mandando poner un cerco si construyes una casa en el techo de la casa va a construir un cerco una verja o una baranda una barandilla dependiendo el país de la sudamérica que sean van a construir un cerco que espiritualmente nos quiere decir eso basándonos en lo que dijimos del primer versículo de la torá que tú vas a hacer una baranda vas a hacer un cerco contra tu mala inclinación eso ya tú sabes que las pruebas o los problemas que te están mirando en tu vida son pruebas que te están poniendo pero eres tú tienes el poder y la potestad de hacer un cerco para que eso no entre tú tienes que cuidarte para que esa negatividad esa energía negativa esos malos pensamientos esas personas con malos comentarios cosas negativas que entran por los ojos por la oreja por la nariz por la boca tú tienes que cuidarte hacer un cerco para que eso no entre a tu cuerpo y eso lo que la dorada está diciendo cuando hago un cerco espiritualmente nos quiere decir que nos protejamos de lo malo de los malos pensamientos porque los malos pensamientos es algo que si tú le das cabida a un mal pensamiento que viene odio rencor lujuria falta de fe depresión Dios libre gente que se ha tratado de suicidar todo tipo de cosas malas vienen a través de los malos pensamientos pero si hacemos un cerco a estos malos pensamientos no va a haber problemas tenemos que hacer un cerco contra los malos pensamientos y contra la mala inclinación que está todo el tiempo tratándonos de bombardearnos con cosas malas que nos van a llevar a cometer errores que nos vamos a arrepentir ejemplo de esto es vamos a poner que hay una guerra hay dos guerras en diferentes países del mundo una de las guerras hay un ejército bien preparado con un castillo bien grande con murallas de ladrillos bien cubierto el ejército con unas puertas de hierro bien grande para que no entre el enemigo el enemigo cuando va a tratar de invadir esa ciudad se le va a ser bien difícil entrar la otra ciudad que va a la guerra está lista para la guerra pero no tiene nada al frente de ellos que lo proteja quien tiene más ventaja de ganar la guerra el que tiene la pared de ladrillos puertas de hierro o el que no tiene nada que proteja a su ejército lógico es el que tiene la pared de ladrillos puertas de metal ese está listo para la guerra vamos a hacer un cerco que ya sabemos que la mala inclinación viene a hacernos daño vamos a hacer un cerco contra esa mala inclinación y el versículo 10 del capítulo 23 seguimos en el mismo tema en el mismo tópico versículo 10 del capítulo 23 dice cuando salga un campamento contra tus enemigos te cuidarás de toda cosa mala quiere decir cuando salgamos a la guerra y la vida es una guerra constante en cualquier aspecto de nuestra vida sea material espiritual es una guerra y siempre van a haber obstáculos y siempre van a haber cosas malas que nos van a querer desanimar sea espiritual o en el trabajo o con los hijos pero tenemos que cuidarnos de esas cosas malas que nos alejan de nuestro propósito de nuestra meta de llegar a ser lo mejor de nosotros tenemos que alejarnos y la Torá nos lo está advirtiendo cuando salgamos a la guerra contra nuestros enemigos tenemos que cuidarnos de todas cosas malas pero dice si te fijas en el versículo cuando salga un campamento contra tus enemigos se está definiendo en futuro que nos quiere decir la Torá hablándonos ahora en futuro cuando la Torá fue escrita hace cientos de años atrás nos está diciendo que la guerra es en el futuro que es algo constante que es una guerra contra nuestros enemigos que tenemos que cuidarnos diariamente en cada segundo con nuestros contra nuestros enemigos especialmente vamos a hablar en qué aspecto que cuidarse la Torá lo va a decir el versículo 11 después de esto que dice vamos a ver el versículo 10 y rápido vamos a seguir el versículo 11 cuando salga un campamento contra tus enemigos te cuidarás de toda cosa mala qué cosa mala pues sabemos generar todo lo que es malo pero la Torá va a especificar algo ahora si habrá contigo un hombre que no esté puro debido a un incidente nocturno saldrá fuera del campamento y no ingresará al seno del campamento si vemos que la Torá nos está advirtiendo de cuidarnos de toda cosa mala y después dice si habrá contigo un hombre que no esté puro debido a un incidente nocturno y cuando la Torá dice un incidente nocturno se está refiriendo a una emisión de semen en vano a una emisión de semen que derramó semen y por qué vienen las emisiones de semen en vano por no cuidar los ojos una sola imagen que nosotros no veamos correctamente se queda grabada en nuestro pensamiento y hay una mujer que no se puede decir el nombre que se encarga de noche a los hombres que no guardan los ojos se le posa encima y hace que el hombre tenga malos sueños y tenga un incidente nocturno y que viene a traer que pasa con un incidente nocturno se crean almas sin cuerpo que se van al otro lado que el otro lado las atrapa y eso nos hace daño en nuestra vida tenemos que cuidarnos especialmente de guardar los ojos por eso es que viene un versículo te cuidarás de toda cosa mal y rápido dice de un incidente nocturno te cuidarás los ojos tiene que cuidar los ojos bien importante y el versículo 11 también dice saldrá fuera del campamento no ingresará al seno del campamento y quien camina en el campamento a nosotros los judíos quien camina que dice la Torah que caminaba en el medio del campamento de Israel Hashem nos manda a salir fuera del campamento manda a salir a la persona fuera del campamento porque tiene un incidente nocturno porque Hashem está en ese campamento quiere decir que Hashem no puede morar con una persona que no se cuida espiritualmente no es correcto hay que cuidarse hay que mejorar hay que tratar y Hashem ve tus intenciones pero no puedes darle rienda suelta a las cosas malas sin control lucha con ella y poco a poco las vas a vencer el versículo 12 perdón el versículo 15 dice porque Hashem tu Dios camina al seno de tu campamento para rescatarte y para entregar a tus enemigos delante de ti Hashem camina al lado de nosotros pero dice en el versículo 11 que si hacemos un incidente nocturno tenemos que salir fuera del campamento eso no vamos a caminar al lado de Hashem lo importante es ser santos y cuidar nuestros ojos cuidarnos de cosas malas cuidarnos de la guerra contra el enemigo espiritual que eso es lo que nos está ordenando la Torah a cuidarnos contra nuestros enemigos espirituales de todas cosas malas y vamos a preparar vamos a cuidar nuestros ojos, los oídos, la nariz y la boca es bien importante cuidarse las siete averijas del alma para no afectar y dañar el alma y eso lo vamos a ver ahora al final de la paracha hay una misba bien grande y dice el recuerdo de Amalek recuerda lo que te hizo Amalek en el camino al salir de Egipto Amalek nos atacó cuando te acometió te atacó en el camino y atacó a aquellos de ti que estaban más rezagados y a todos los débiles en tu retaguardia sabemos que aquellos que estaban separados más lejos del campamento Amalek los atacó si estamos separados de Hashem más susceptibles estamos hacia la mala inclinación que es Amalek tenemos que apegarnos a Hashem para que Amalek que es la mala inclinación no nos pueda atacar y porque dice recuerda lo que te hizo recuerda todo el tiempo que la mala inclinación en el pasado te afectó te persiguió y recuerda que te va a seguir persiguiendo y atacando en cada día de tu vida no lo olvides para que puedas vencerla y puedas estar listo para la guerra contra tus enemigos como empieza la palacha esta semana y dice ahora el versículo 19 sucederá cuando te deje reposar Hashem cuando Hashem te deje reposar tu Dios de todos tus enemigos en derredor en la tierra que Hashem tu Dios te da como heredad para poseerla que borrarás el recuerdo de Amalek debajo de los cielos cuando Hashem nos deje tranquilidad que ya vencimos a nuestro enemigo que es la mala inclinación no te creas que ya porque la venciste ya estás libre de pecado o has llegado a un nivel muy alto no, siempre está atento siempre está vigilante siempre está fuerte y listo para luchar contra la mala inclinación porque todos los días se levanta más fuerte contra ti solo estás fuerte y la Torá nos dice empieza la palacha esta semana aquí dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos cuando salgamos cada momento de nuestra vida contra nuestros enemigos espirituales está listo a un cerco contra el mal y cuídate de hacer el mal y Hashem vas a poder morar en el camomento de Hashem y Hashem va a estar al lado tuyo Asaco Baró Shabbat Shalom el primer video que hago en la página ya esta semana vamos a hacer lo más oficial a convertir mi Facebook personal en página y todas estas cosas darle más promoción So, Asaco Baró Shabbat Shalom por favor comparta el video todavía aquí falta hora y algo, hora y media y 30 minutos para que empiece Shabbat Shabbat Shalom gracias a todos los que nos vieron Shabbat Shalom que Hashem le come de bendiciones que Hashem le de todas las peticiones en su corazón y la abuela te está viendo Hi Abuela todo bien ya lo que te viene riendo hiciste algo malo no Shabbat Shalom y todo lo bueno bendiciones Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom